Mi hija Laura llega mañana a Tánger en el barco de las 12. Recógela y ayúdala en lo que necesite. Bienvenida. La chica que estaba aquí, la chica rubia. ¡Pasaporte! ¿Y con qué ha desaparecido una chica española? ¿Dónde está mi hija? Escúchame bien, hijo de puta. ¿Me vas a devolver a mi hija? Aquí no es tu país, aquí es Mundo Tercero. Me llamo Rodrigo Díaz. ¿Quién te mandó a seguirme? El destino. El desierto es como la guerra. Aquí se ve si uno es un hombre o un montón de mierda. Cash bar. Disponible en Flixolé.